Hoy es viernes 5 de julio y esta es la información. Acude mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros como invitada especial a la conmemoración del quinto aniversario de la Guardia Nacional. Acuerdan gobernadora Lorena Cuellar Cisneros e integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, diseñar una iniciativa para crear la Ley Estatal de Protección Ciudadana. Atiende la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda a beneficiarios de 14 municipios a través de diversos programas. Ordenan en la sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala el recuento de 7 casillas de la elección municipal en Teolocholco. Coracit Noticias Coracit Noticias informa ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de Coracit Noticias. Yo soy Nelly Cervantes y le voy a acompañar durante estos 60 minutos para llevarle desde luego lo más importante que tenemos en las noticias en Tlaxcala, México y el mundo. Sean ustedes bienvenidos, hoy viernes finalmente ya, viernes lo logramos, llegamos a este fin de semana, viernes 5 de julio de este 2024, ya listos para disfrutar este fin de semana. Le quiero comentar que hoy amaneció despejado, la mañana está muy bonita para poder salir a caminar, hacer ejercicio, quizás si usted lo puede hacer, hágalo porque la verdad es que la mañana está antojable para salir a caminar. Bien, pues disfrute de este día porque parece ser que no tenemos lluvia en la tarde, si acaso un poquito nublado por ahí del mediodía hacia la tarde, pero bueno pues estará tranquilo este viernes. Así que disfrútenlo, se puede comunicar con nosotros, la invitación es esa, que se comunique con nosotros a través del WhatsApp, ahí nos encuentra como Coracit Noticias y también a través del WhatsApp nos encuentra como en el 246-137-0279 y en Facebook, ahí sí nos encuentra como Coracit Noticias. Bien, pues iniciamos con la información, ¿qué le parece? Sí, nos vamos a conectar en este momento con Antonio Paredes, él es el jefe de la Corporación Ángeles Verdes. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Sí, buenos días a todos. ¿Su reporte de esta mañana? Sí, mire, para los que van a salir en carretera hay que tener mucha precaución en los siguientes tramos carreteros. Estamos hablando de la carretera 117 directa del kilómetro 29 al kilómetro 5, hay que tener cuidado ya que en diferentes puntos se están trabajando en ese tramo. Lo mismo la carretera 119 directa, esto es de Tlaxco a Zacatlán, kilómetro 53 al 56, están trabajando ahí personal en la carretera dándole mantenimiento. La carretera 136, kilómetro 99, que estamos hablando de Apisaco, Guacalpulalpan, también hay personal trabajando en esa misma carretera, en el kilómetro 89 al 91, pero en este sentido contrario, que es Calpulalpan, Guacalpulalpan, Apisaco, ahí están trabajando. Tener mucha precaución en esos tramos. Algunas recomendaciones para los automovilistas, no olviden de hacerle una afinación a su vehículo para el buen funcionamiento. Checkar que funcione sus direccionales e intermitentes, guardar su distancia entre un vehículo a otro. En dado caso que necesiten el apoyo de Ángeles Verdes, marcar al 078 a nivel nacional, el local, el 2464623606. Ya pueden bajar la aplicación de Ángeles Verdes en sus dispositivos móviles. Y al 911 ya pueden pedir también el apoyo de Ángeles Verdes para darles un pronto auxilio si lo requieren. Ese es mi reporte el día de hoy. Que tengan un bonito día. Muchas gracias, igualmente. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Y bien, pues exactamente la recomendación es para que usted cheque los niveles en su automóvil. Desde la gasolina hasta el aceite, el nivel de frenos también y también el anticongelante. Y bueno, pues todos los líquidos que tienen que tener nuestro automóvil hay que tener mucha precaución y checarlo continuamente. Nos vamos ya con la información. También agradecemos a todas las personas y amigos que nos ven y nos escuchan, claro, a través del 10.1, nuestro canal abierto aquí en Televisión de Tlaxcala. Bienvenidos. Y bien, pues nos vamos con la información. Le comento que este jueves la gobernadora del Estado asistió como invitada especial a la conmemoración del quinto aniversario de la Guardia Nacional. Vamos a verlo. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, asistió como invitada especial a la ceremonia de conmemoración por el quinto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, donde se destacó el compromiso del personal para garantizar y salvaguardar la seguridad de la población tlaxcalteca. En el acto protocolario, el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tlaxcala, Alfredo Montiel Godínez, resaltó que la institución ha logrado consolidarse en Tlaxcala en un tiempo récord, gracias al respaldo del gobierno estatal. Y aquí, quiero hacer un espacio para agradecer a la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado, su invaluable apoyo a esta institución, lo cual ha permitido seguir avanzando. En este acto se entregaron estímulos y reconocimientos a los agentes Oscar Chávez Rivera, Raúl Romero Garrido y Cristóbal Alei Castro, por cuatro años de servicio, su entrega, lealtad y cumplimiento al deber. Montiel Godínez reiteró su compromiso para trabajar conjuntamente con los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de mantener la paz en la entidad y velar por el bienestar de la sociedad tlaxcalteca. La Guardia Nacional, como institución policial a cargo de la Federación, colabora con las instituciones de seguridad pública, estatal y municipal, para generar y preservar el orden público y la paz social, necesidades primarias de todos los que vivimos en este país. Cabe destacar que la Guardia Nacional mantiene presencia en puntos estratégicos de la entidad, con destacamentos en Apisaco, Calpulalpan, Tlaxco, Huamantla y Teolocholco. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. En más información, le comento que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y los integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz acordaron diseñar una iniciativa para crear la Ley Estatal de Protección Ciudadana contra el uso indebido de las tecnologías de información y comunicación para el Estado de Tlaxcala. Esta nueva ley buscará prevenir y sancionar las conductas ilícitas que se registran en el ciberespacio, mediante la tipificación de estos delitos que afectan a la ciudadanía tlaxcalteca. La Mesa de Seguridad, la mandataria estatal, en la Mesa de Seguridad, la mandataria estatal planteó la necesidad de mantener a Tlaxcala como el Estado con menor incidencia delictiva del país y mencionó que es importante hacer frente a los delitos digitales. Por ello, exhortó al Gabinete de Seguridad a fortalecer el trabajo y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir todo tipo de violaciones a la ley, además de que su gobierno busca armonizar iniciativas que mitiguen las amenazas cibernéticas en el Estado. En su intervención, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, informó que en un análisis del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, arrojó la necesidad de una ley nacional y estatal para combatir los ciberdelitos, mismos que se elevaron durante la pandemia por el COVID-19. Al hacer uso de la voz, el director de la Unidad de Ciberseguridad del C5I, Alejandro Canales Cruz, expuso que, a manera de propuesta, la Ley Estatal de Protección Ciudadana contra el Uso Indebido de las Tecnologías de Información y Comunicación va a categorizar los ciberdelitos en función de las conductas y los medios digitales empleados. De igual manera, establecerá mecanismos en la estructura de ley para la cooperación nacional e internacional y, sobre todo, va a desarrollar acciones de prevención a través de un programa de civismo digital. Incluso el fraude digital y el robo de identidad se van a tipificar e identificar como delitos propuestos por la ley. En la sala de crisis del C5I, destacó que, de aprobarse esta iniciativa por integrantes del Congreso local, Tlaxcala sería el primer estado en contar con una ley de esta materia. Y, en más información, le comento que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda beneficiará a algunas personas de 14 municipios con diferentes programas. Vamos a verla. Con una inversión de 94.5 millones de pesos, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda atenderá durante el 2024 a beneficiarios de 14 municipios a través de diferentes programas como Cuartos Dormitorios, Pisos Dignos para tu Bienestar y Espacios Dignos para tu Salud, informó su titular David Guerrero Tapia. Identificamos que todavía hay familias que siguen viviendo sobre tierra. A partir de esa carencia, nosotros tenemos un programa específico de pisos firmes. Entonces, uno de los programas es dotar de espacios dignos y de pisos firmes con una acción de 32 metros cuadrados en beneficio de esa familia que tenga esa carencia. Con base en datos del INEGI e información del CONEVAL, la Secretaría realizó diversos recorridos por los municipios y comunidades del Estado para identificar directamente a las familias que más necesitan los apoyos brindados por la institución y que serán beneficiadas este año. También identificamos que hay familias que viven en zonas muy bajas, cerca de barrancas, y para los gobiernos locales y municipales generar esas conexiones de drenaje es muy complicado y vemos colateralmente el daño no únicamente a la familia que habita en esas condiciones, sino adicionalmente el daño ambiental que produce una descarga directa a esa barranca que eventualmente se conduce a nuestros ríos. Tenemos una acción específica entonces de dotar de un biodigestor familiar. Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, procura mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad, así como de reducir el rezago habitacional en Tlaxcala. Para Corazín Noticias, Edith López. Y en más información, le comento que con el objetivo de crear en los jóvenes la cultura del ahorro, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud junto con algunas universidades crearon un programa titulado Ahorrando Ando. Vamos a ver de qué se trata. El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y Financiera para el Bienestar firmaron un convenio de colaboración con representantes de diversas universidades de Tlaxcala con el objetivo de sumar esfuerzos para acercar al DAS y los universitarios el programa Ahorrando Ando, el cual busca mejorar la educación financiera de los estudiantes. La directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Lucero Morales Zompa, señaló que mediante este acuerdo se promoverán estos servicios en las universidades, lugares donde se concentra el mayor número de jóvenes, a fin de que cuenten con herramientas prácticas que los ayuden a administrar eficientemente sus recursos económicos. Nuestro presidente de la República a través de Financiera del Bienestar creó esta tarjeta llamada Finavien que tiene como objetivo ser una herramienta financiera confiable, segura y que incremente los ahorros de nuestros jóvenes. Y lo que buscamos a través de esta alianza con ustedes es que esta herramienta la conozcan todos los universitarios. En las universidades pues es donde se encuentra y se concentra el mayor número de jóvenes del Estado. En su oportunidad, el gerente estatal de Finavien, Óscar Robles Avilés, informó que a través de este programa, las y los estudiantes podrán abrir su primera cuenta de ahorros con la tarjeta Finavien, la cual ofrece un rendimiento anual del 10% y está especialmente diseñada para fomentar el ahorro y la planificación financiera desde una edad temprana. La tarjeta Finavien tiene un plus importante que básicamente está focalizado al ahorro, que es el ofrecer un rendimiento en una bóveda de ahorro que corresponde a un 10% de rendimiento anual. Los jóvenes van a poder accesar a esta tarjeta, como lo comenta la licenciada Lucero, con requisitos muy básicos, que es la copia de la credencial de elector, que obviamente debe de estar vigente, una dirección de correo electrónico y un número de celular. Estos tres pasos para nosotros es fundamental para que procedamos a un proceso que se denomina renominación en nuestras sucursales. El convenio también establece que las universidades tendrán un enlace directo con el ITJ para canalizar el registro de los universitarios interesados en inscribirse al programa con Financiera para el Bienestar. Además, se les brindará un taller de educación financiera y se les entregará de forma física su tarjeta de Finavien. Entre los requisitos que se solicitan se encuentran copia de su INE, correo electrónico y número telefónico. Para mayor información, pueden consultar las redes sociales del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y de Financiera para el Bienestar del Estado de Tlaxcala. Para Coracit Noticias, Beatriz Vázquez. Y es momento de hacer una pequeña pausa y regresamos porque tenemos mucha más información. Si usted va a salir de casa y no nos puede seguir viendo, bueno, pues a través de mis compañeros Adriana González y Giovanni Valdés. Ellos tienen la información a través de radio. Ustedes pueden sintonizar en el 96.5 Radio Altiplano, 94.3 Radio Calpulalpan o 1430 Radio Tlaxcala. Nos vemos en una pausa y regresamos con más información. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. El séptimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México revocó la resolución del juez Rodrigo de la Pesa López, quien ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designar de manera provisional a los dos magistrados que faltan en su pleno. El tribunal colegiado argumentó que en su momento le corresponderá a la presidencia de la Sala Superior hacer la propuesta que corresponda de las personas magistradas que integran las salas regionales para que el pleno de la Sala Superior designe a alguien. El Instituto Nacional Electoral registró 171.176 personas que solicitaron que el dato de sexo no fuera visible en su credencial para votar, así como 106 personas que se identificaron como no binarias. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores informó que destinará 250 mil millones de pesos adicionales para cumplir la meta de construir un millón de viviendas en el próximo sexenio. Aseguró que cuenta con los recursos suficientes sin poner en riesgo los ahorros de los derechohabientes, además de que se buscara un sistema de renta social que no exceda el 30% del salario del trabajador y a su vez que este esquema permita a los derechohabientes rentar la vivienda con opción a compra después de 10 años de habitarla. La Secretaría de Turismo aseguró que la actividad turística del país está más fuerte que nunca, por lo que prevé que el sector cerrará este 2024 con la llegada de 45.3 millones de turistas internacionales al país, con una captación de divisas superior en 9% en relación al 2023. Indicó que la presente administración dejará 900 mil cuartos más de hospedaje en 25 mil hoteles en conjunto con el sector privado. Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros, tenemos desde luego más información y ahora le comento que tras darse a conocer los nombres del resto de los integrantes del gabinete del próximo gobierno federal, la titular del ejecutivo local, Lorena Cuellar Cisneros, a través de sus redes sociales manifestó su reconocimiento a la virtual presidenta electa de México Claudia Sheinbaum por nombrar un gabinete sólido y comprometido que dará continuidad a la cuarta transformación de México. De igual forma, felicitó a Rosa Isela Rodríguez quien estará al frente de la Secretaría de Gobierno, a Ariadna Montiel Reyes en la Secretaría de Bienestar, a Mario Delgado Carrillo en la Secretaría de Educación Pública y a Omar García Jarfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. por esta gran oportunidad de servir a su país. Y tenemos más información en esta mañana. Ahora le comento que nos vamos con otro tema en la sesión. Ok, nos vamos con otro tema. Le comento que la invitación ciudadana, bueno, pues le invita, hacen una invitación porque tenemos un registro público vehicular a partir del próximo lunes 8 de julio. Vamos a ver esta información. A partir del lunes 8 de julio, la ciudadanía podrá agendar una cita para realizar el trámite del registro público vehicular Repubet en los módulos de Tlaxcala y Apisaco. Este trámite es uno de los requisitos para ser beneficiado con la condonación de multas de la verificación vehicular, informó la directora del Centro Estatal de Información Luz Génesis Martínez Viveros. Preferimos que la gente vaya cinco minutos antes de su cita y no esté esperando las horas porque además es cansado, es tedioso estar esperando y lo que queremos es generar un beneficio y generar comodidad para la ciudadanía tlaxcalteca. La funcionaria informó que lo que va del año se han colocado alrededor de 1.212 de Chips del Repubet y debido a la afluencia alta se optó por generar un sistema de citas para un mejor control y atención a los usuarios. Entre los requisitos que se solicitan se encuentran El principal es presentar el vehículo, la tarjeta de circulación, la copia, tarjeta de circulación y la factura en copia y en original para cotejo, la INE del propietario si es que llegase por alguna razón a presentar el vehículo algún familiar del propietario tiene que presentarse también con su INE original además de la INE del propietario. En el caso de los vehículos que todavía estén a crédito tienen que presentar la factura sin valor y la copia de la carta factura. A través del número telefónico 246-46-529-29 la ciudadanía podrá agendar su cita en el módulo de Apisaco ubicado a un costado de la Plaza de Toros o en el de Tlaxcala situado en el estacionamiento del Centro de Convenciones. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 16 30 horas. Cabe señalar que este trámite es gratuito y garantiza a los dueños de automotores la posesión legal de su vehículo al contar con un padrón para su localización en caso de robo. Para Coracit Noticias Victoria Flores y precisamente la recomendación es para que si usted tiene un automóvil lo registre ahí en el Repubet esto pues de repente si tiene algún robo que esperemos que no bueno pues ya ahí tienen todo el registro del auto y es más fácil también es mucho más fácil localizarlo. Esto será a partir del próximo lunes 8 de julio. Nos vamos con más información ahora le comento que en la sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala celebrada este 4 de julio se ordenó el recuento de siete casillas de la elección municipal en Teolocholco se confirmaron algunas elecciones de presidencias de comunidad y otras demandas fueron desechadas por haberse presentado de forma extemporánea el primer expediente presentado al Pleno fue el procedimiento especial sancionador en el cual se denunció a una candidata al cargo de presidenta de comunidad de Santiago Tlacoxcalco Tepeyanco por la presunta comisión de actos anticipados de campaña en el que se declaró la inexistencia de las infracciones en el caso del juicio electoral un ciudadano entregó la constancia de mayoría a la presidencia municipal de San Francisco Tetlanocan en el que alegó la legalidad del registro de la candidatura por cuanto hace a su auto ascripción indígena y así como el lugar de su residencia en lo que corresponde al juicio de la ciudadanía bien pues este fue desechado por haberse presentado de manera extemporánea por otra parte en el juicio electoral promovido por el partido acción nacional a través de su representante ante el consejo municipal electoral de Calpulalpan para controvertir el resultado derivado del cómputo y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la candidata del partido Alianza Ciudadana en la elección a la presidencia de comunidad de San Cristóbal Sacacalco el pleno del tribunal electoral resolvió por unanimidad de votos confirmar la elección también el juicio de la ciudadanía fue desechado toda vez que la demanda fue presentada de forma extemporánea en el procedimiento especial sancionador se determinó la inexistencia de las infracciones relacionadas con la comisión de actos que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género y finalmente en el juicio electoral también se declaró procedente el recuento de votos solicitado correspondiente a siete casillas de la elección de la presidencia municipal en más información este jueves se presentó un libro a través del tribunal electoral de tlaxcala esto fue ahí en el congreso del estado vamos a verlo la obra diálogos jurisprudenciales en el contexto de los derechos humanos del tribunal electoral de tlaxcala es el primer libro de la entidad en ser exhibido en la biblioteca de la corte interamericana de derechos humanos y en la biblioteca de la corte africana de derechos humanos y de los pueblos logro que se dio a conocer durante su presentación en el patio vitral del congreso del estado que estuvo encabezada por el magistrado presidente del ted miguel navazo chitiotzin y el trabajo que hoy les venimos a presentar es un libro es un libro que de alguna manera aglutina a diferentes pensamientos de México no únicamente de tlaxcala pero tlaxcala es el referente nacional y le estaba comentando aquí a nuestro gobierno aquí a nuestros diputados que este libro va a empezar a recorrer a partir de hoy todo el territorio nacional porque está la pluma de los tlaxcaltecas que tenemos gran historia así que de alguna manera pues yo agradecido con todos ustedes que me acompañan en esta presentación el libro es de ustedes el libro que recoge lo que pensamos los tlaxcaltecas y que sea y quizás sea un referente nacional de lo que piensa Tlaxcala para el país y para el mundo en el evento se desarrolló una mesa de diálogo y debate donde especialistas y autoridades estatales compartieron su opinión en la materia cabe mencionar que esta obra brinda un panorama general a la ciudadanía sobre los derechos humanos en materia legal hay que compartir con toda la comunidad no solo abogadas y abogados porque lo que nos preocupamos fue que la ciudadanía pudiera consultar estos textos con lenguajes más adecuados hay varios textos importantes para pues decirle a los legisladores y las legisladoras que hagamos caso porque hay muchas reformas no solo en materia de justicia sino también otro tipo de reformas como en materia de acciones afirmativas para las comunidades indígenas para las comunidades lesbico-gay u otras más que van a ver ustedes en los 11 artículos que componen esta obra que van a ser de gran utilidad el libro se encuentra disponible en la biblioteca virtual de la corte interamericana de derechos humanos y en la página oficial del tribunal electoral de Tlaxcala con información de Beatriz Vázquez Coracid Noticias y en más información le comento que el Instituto de Acceso a la Información Pública invita a un curso titulado Derecho de Acceso a la Información en México vamos a ver de qué se trata El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala convoca a las personas mayores de 18 años a participar en el segundo concurso de ensayo Derecho de Acceso a la Información en México La presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública en Tlaxcala Maribel Rodríguez Piedras detalló que se espera la recepción de más de 50 textos en esta edición cuyo registro cierra el 30 de agosto del año en curso Este tiene como objetivo pues este fomentar la participación de los tlaxcaltecas mayores de edad respecto a la relevancia que tiene el derecho de acceso a la información y protección de datos personales entonces los requisitos que se piden son mínimos su credencial de lector un formato que deben de llenar lógicamente el ensayo Las temáticas deberán versar sobre el derecho a la información en México como un medio para prevenir la corrupción y mejorar la eficiencia del sector público una herramienta esencial para fortalecer la rendición de cuentas y la democracia además de un mecanismo para garantizar la justicia e igualdad social Respecto de la estructura pues una portada su introducción su desarrollo su conclusión como mínimo se piden cuatro cuartillas máximo ocho cuartillas obedeciendo las normas APA séptima edición con interlineado doble letrarial tamaño 11 y pues lógicamente debe ser en tema en el tema relativo a la importancia y la relevancia del derecho de acceso a la información en México el registro se realizará en línea los resultados se darán a conocer el 17 de septiembre a través de las redes sociales del instituto el primer lugar obtendrá tres mil pesos el segundo lugar dos mil pesos y el tercer lugar mil para más información las personas interesadas deben comunicarse al número telefónico dos cuarenta y seis cuarenta y seis veinte cero treinta y nueve extensión ciento ocho o al correo concursos en horario de ocho a quince horas para Corazón Noticias Edith López tenemos mucho más información pero después de esta pequeña pausa no se vaya regresamos continuamos este jueves se conmemoró el quinto aniversario de la Guardia Nacional evento al que asistió como invitada especial la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y los integrantes de la mesa estatal para la construcción de la paz acordaron diseñar una iniciativa para crear la ley estatal de protección ciudadana contra el uso indebido de las tecnologías de información y comunicación para el estado de Tlaxcala atiende la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda a beneficiarios de 14 municipios a través de diversos programas en la sesión ordinaria del pleno del tribunal electoral de Tlaxcala celebrada este 4 de julio se ordenó el recuento de siete casillas de la elección municipal en Teolocholco se confirmaron algunas elecciones de presidencias de comunidad y otras demandas fueron desechadas por haberse presentado de forma extemporánea gracias por continuar con nosotros recuerde que se puede comunicar a través del whatsapp ahí nos encuentra en el 246-137-0279 y también a través de facebook ahí nos encuentra como Coracit noticias nos vamos con más información le comento ahora que el instituto Tlaxcalteca de la juventud lanza la convocatoria para reconocer el trabajo de los jóvenes titulada premio estatal de la juventud 2024 el instituto Tlaxcalteca de la juventud ITJ presentó la convocatoria para el premio estatal de la juventud 2024 dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años residentes en Tlaxcala este premio tiene como objetivo reconocer y premiar el trabajo de los jóvenes destacados en sus comunidades escuelas y que influyen en el desarrollo de su entorno la directora del ITJ Lucero Morales Zompa informó que el premio se divide en 8 categorías que son expresiones artísticas y culturales compromiso social e inclusión ingenio emprendedor discapacidad e integración aportación a la cultura política y democrática ciencia y tecnología y fortalecimiento de la cultura indígena a los 8 personas ganadores de cada una de las convocatorias correspondientemente serán acreedores a un premio económico de 20 mil pesos el objetivo es que este incentivo les ayude a cubrir gastos relacionados con la actividad que ellos realizan a pagar cursos a quizá cubrir sus gastos si están estudiando en algún otro estado etcétera también se les dará una presea representativa del estado de Tlaxcala los registros se realizarán en línea mediante el código QR disponibles en las redes sociales del ITJ las y los interesados también deberán presentar acta de nacimiento INE y comprobante de domicilio van a poder tener acceso a un formulario en línea que les va a pedir sus datos personales documentos personales y obviamente también ahí les va a pedir para concluir su registro una liga que es la que contendrá una carpeta con sus documentos personales con su currículum y con todas las evidencias que demuestren su trayectoria curricular pueden ser fotografías videos ligas de internet todo lo que ellos tengan cabe señalar que no podrán participar quienes hayan ganado el premio en años anteriores ejerzan cargos públicos sean empleados de los tres niveles de gobierno o familiares de funcionarios además los participantes serán convocados presencialmente para presentar su material y evidencia al jurado calificador para asegurar la transparencia del proceso la premiación se realizará el próximo 12 de agosto para más información los interesados pueden consultar las redes sociales del ITJ para Coracit Noticias Victoria Flores y bien pues con el objetivo de cuidar nuestro patrimonio cultural el Ayuntamiento de Tlaxcala realiza algunas acciones para cuidar estos sitios históricos dado que el conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción está inscrito en la lista de patrimonio mundial este espacio debe respetar ciertas normativas y recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura para su protección conservación y preservación es por ello que el Ayuntamiento de Tlaxcala implementa una serie de acciones y medidas para evitar afectaciones al sitio histórico tal es el caso de la reubicación de comercios ambulantes o semifijos esto nos lleva a que al día de hoy el conjunto conventual y la zona de amortización como lo llaman como es la plaza Chicoténcar están doblemente bueno tres veces protegidos uno de acuerdo a los lineamientos del UNESCO en las zonas aledañas a los monumentos de esta naturaleza declarados patrimonio de la humanidad no puede haber comercio ambulante o semifijo eso es un elemento UNESCO dos de acuerdo a la normatividad federal al ser zona de monumentos históricos federal le rige la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también la legislación federal prohíbe que se instale comercio semifijo en las inmediaciones de estos monumentos obviamente les contestamos acorde a la normatividad que no es posible otorgarles un permiso para que se instalen en la plaza Chicoténcar porque romperíamos por así decirlo con la normatividad de UNESCO con la normatividad de línea con la normatividad estatal seguramente pero también con la municipal el hecho de que el municipio otorga un permiso de esa naturaleza nosotros incurriremos en responsabilidades administrativas lo cual les hemos intentado explicar en diversas ocasiones afirmó que las autoridades municipales mantienen un diálogo abierto con las y los artesanos a quienes incluso les han ofrecido diversas alternativas para reubicarse a una sede alterna como la Plaza Juárez o el mercado de artesanos y nosotros estamos en espera de poder dialogar con ellos miren yo les quiero comentar que ellos antes de invadir la Plaza Chicoténcar ellos estaban asentados en la Plaza Juárez Plaza Juárez no forma parte de esta zona por ejemplo ustedes lo saben que contamos con el mercado de artesanos también aquí a la vuelta en la calle Chicoténcar el requisito para que una persona se instale en nuestro mercado de artesanos es acreditar que es artesano enlistarse y me atrevo a decir que permanentemente hay espacios disponibles entonces tenemos opciones para ellos entendemos la importancia de su labor entendemos el derecho que tienen a realizar su actividad pero ellos también deben entender que tenemos que cuidar toda la denominación de nuestro conjunto conventual El ayuntamiento reiteró su compromiso por hacer valer la normatividad en la zona de monumentos históricos que forman parte del patrimonio cultural de las y los tlaxcaltecas Para Corazit Noticias Beatriz Vázquez Y en más información ahora temas de salud le comento que el sector salud de Tlaxcala informó que dos pacientes femeninas mejoraron su calidad de vida al recuperar su vista de manera normal gracias a los primeros dos trasplantes de córnea del 2024 que se realizaron en el estado esto fue posible por la donación de ambos tejidos la cual fue autorizada por familiares de Yesenia N de 38 años de edad quien regaló vida a otras dos personas después de su muerte Rosa N y Gloria N de 23 y 27 años respectivamente fueron trasplantadas de córnea para mejorar su visión y contar con una nueva oportunidad de bienestar y salud a través del programa de donación de órganos y tejidos que impulsa en Tlaxcala la gobernadora desde la salud Lorena Cuellar Cisneros el sector salud detalló que ambas personas fueron beneficiadas con los implantes realizados el pasado jueves 20 de junio por personal médico en las instalaciones de la fundación de asistencia privada Conde de Valenciana que se ubica en la zona del hospital del estado de Tlaxcala estos casos son los primeros dos trasplantes de córnea en la entidad luego de que los tejidos fueron trasladados a esa institución para beneficiar a ambas pacientes con su donación cabe recordar que Yesenia N de 38 años se convirtió en una heroína sin capa al regalar vida a otras personas después de su fallecimiento gracias a la autorización de sus familiares de donar además de sus dos córneas su hígado y dos riñones para mejorar la calidad de vida de otros pacientes en Tlaxcala Puebla y Ciudad de México esta procuración multiorgánica cadavérica se realizó el pasado 19 de junio por personal especializado del hospital regional IMSS bienestar de Sompantepec en Emilio Sánchez Piedras y usted quiere aprender a narrar cuentos de terror pues aquí le digo porque esto es en los talleres de todos los sábados vamos a verlo ¿te gustaría aprender a escribir cuentos de horror? el museo Miguel Enelira te invita a inscribirte en los módulos que imparte la escritora Laura Rivas todos los sábados de manera virtual la directora del museo Gabriela Conde destacó que las y los participantes adquirirán las herramientas literarias para desarrollar este tipo de historias lo tenemos todos los sábados de 11 a 1 por Zoom para inscribirse hay que marcar al 246-100-5837 ahorita van a tener un módulo de cuatro meses para aprender a escribir cuentos de terror que también está padrísimo y es muy divertido en el taller la escritora Laura Rivas comparte sus conocimientos para que el participante escriba relatos breves que contengan los elementos formales para ser considerados literarios además en cada sesión se analizan y leen textos clásicos del género como los de Edgar Allan Poe Lovecraft y Quiroga a partir de esto se realizan ejercicios prácticos que permitan desarrollar la capacidad narrativa de los participantes mediante la comprensión revisión y corrección de sus trabajos las inscripciones están abiertas y se imparten de manera gratuita a adultos para mayor información pueden llamar al número telefónico 246-100-5837 no pierda esta oportunidad para Corazis Noticias Edith López es momento de ir a una pequeña pausa sin antes hacerle la recomendación para que exista a la sala de arte Miguel N. Lira está ubicada ya en el jardín botánico de Pizatlán los horarios son de 4 y 6 de la tarde nos vamos a una pausa y continuamos con más El presidente de Ecuador Daniel Novoa llegó este jueves al Palacio de Gobierno de Lima para sostener un encuentro presidencial en el gabinete binacional número 15 con su homóloga de Perú Dina Boluarte y los integrantes de ambos ejecutivos Novoa fue recibido por Boluarte en el patio exterior del palacio donde recibió los honores de su investidura por parte de la guardia presidencial y ambos escucharon los himnos nacionales de las dos naciones vecinas La Policía Federal de Brasil imputó al expresidente Jair Bolsonaro por el supuesto delito de apropiación indebida de joyas valiosas recibidas como los regalos de países árabes durante su mandato Según informes oficiales Bolsonaro y otras 11 personas han sido acusadas de delitos que incluyen la apropiación de bienes públicos lavado de dinero y asociación para delinquir Los abogados del exmandatario aunque siempre han negado los cargos han optado por no comentar públicamente sobre los resultados de la investigación Es la primera vez en una década que la oposición tradicional y la líder María Corina Machado van unidos a una elección presidencial En las de 2018 llamaron a la abstención por considerar que no había condiciones para participar Pero en esta oportunidad la disidencia venezolana dice estar lista para enfrentar las trabas oficialistas Los medios gubernamentales de Nicaragua empezarán a transmitir más programas de Radio y Televisión de China luego de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Administración Nacional de Radio y Televisión de la República Popular de China y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua Tiempo Extra Gracias por continuar con nosotros y bien pues hoy tenemos ya los deportes y es Giovanni Valdés que nos acompaña en esta mañana buenos días ¿Qué tal Nelly? ¿Cómo estás? ¿Te gusta el básquetbol? Sí, cómo no sí también Sí, lo has platicado muy bien vamos a hablar de este deporte porque hay un equipo femenil que ha destacado y sobre todo pertenece a una organización que ya cumplió más de 80 años me estoy refiriendo a Argos ellos van a tener presencia nacional y aquí le cuento la historia El equipo femenil menor del Club Argos se alista para participar en el Campeonato Nacional de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto es la primera vez que el club en sus 80 años de vida tiene representación nacional en la fase regional la quinteta se ubicó en segundo lugar suficiente para lograr la clasificación el coach Jordan Suárez Molina confía en la calidad de su equipo y espera obtener el primer lugar en la competencia Como equipo salir campeonas van muy bien las niñas lograron su pase y el único partido que se perdió lo perdimos por 5 puntos entonces estuvo prácticamente cerrado y los demás los ganamos arriba de 10 puntos de 15 puntos se ganó los partidos El trabajo con el equipo lleva dos años durante este tiempo se han buscado participaciones nacionales para elevar el nivel competitivo Pero se ha estado impulsando a este equipo a que participen en diferentes eventos para que pueda para que en futuros eventos pueda ser mayor competencia La competencia nacional es del 31 de julio al 4 de agosto Y ahora hablemos de atletismo porque este fin de semana se celebrará la edición 20 del Encuentro Atlético Panotla La vigésima edición del Encuentro Atlético Panotla se realizará los días 6 y 7 de julio en la pista de la unidad deportiva El Ranchito Después de más de 10 años la justa deportiva volverá a ser internacional al recibir por segunda ocasión a una delegación de Puerto Rico integrada por 15 atletas La última visita fue en el 2009 El objetivo de la competencia que se efectúa desde el 2004 se mantiene intacto ser la vitrina para nuevos valores en la disciplina y darles fogueo La primera edición contó con la participación de 300 atletas de 5 entidades Hoy se espera la presencia de 12 Al momento han confirmado 8, entre ellos Oaxaca, San Luis Potosí Veracruz y Nuevo León con más de 500 deportistas Además se espera la participación de atletas paralímpicos que han participado en campeonatos mundiales y que darán realce a la competencia En la edición se rendirá homenaje a la fundista Karina Pérez Delgado Y hablemos de tenis de mesa porque culminó la participación de la delegación tlaxcalteca allá en Jalisco fueron tres presas de plata en modalidad individual con Matías Adame Castillo categoría U3 en doble Rubí Leonor Fernández Hernández y Xelín Hernández en la categoría 14-15 y por equipos con Rubí Eleonor Fernández Xelín Pérez y Dana Cecilia Pérez a quienes les deseamos muchas felicidades Y en otro tema el taekwondo tlaxcalteca sumó par de medallas doradas en eventos nacionales la primera fue en Nacional Escolada a través de su Valencia campeona del Gran Slam 2023 la segunda medalla fue en el selectivo nacional junior rumbo al mundial de la especialidad de la mano de Carlos Mauricio con lo cual están demostrando que el taekwondo pues vaya momento que está viviendo en esta ocasión y sobre todo con buenos resultados y también los felicitamos mucho a estos chicos que sin duda han tenido un trabajo en entrenamientos pues bastante arduo Nelly amigos del auditorio pues esta información da gusto sobre todo porque son chicos destacados así es y bueno pues la disciplina es lo que los caracteriza también ¿no? muy bien pues esta es la información deportiva excelente fin de semana muchas gracias Giovanni nos vamos con más información y llegó el momento de los espectáculos ahora le comento que Manny de la Parra bueno pues reaccionó ante la situación de su amigo Pablo Laila que no tiene abogados vamos a verlo Manny de la Parra quien compartió pantalla con Pablo Laila en la serie Cachito de Cielo en 2012 se ha mostrado preocupado por la situación legal actual del actor quien ahora enfrenta un nuevo conflicto sin representación legal de la Parra advirtió que no ha estado en contacto con la familia de Laila desde hace tiempo pero expresó su pesar por la situación que atraviesa su amigo aunque no está completamente informado sobre los detalles del caso mencionó que Laila asumió su responsabilidad y ha mostrado arrepentimiento públicamente Manny aseguró que él y otros amigos están disponibles para apoyar a Laila en lo que sea necesario incluso recaudar fondos para su defensa si así lo requiere en el pasado de la Parra había dedicado un mensaje emotivo a Lai cuando fue declarado culpable enfatizando la importancia de la no violencia y reiterando su apoyo constante a su amigo y en otro tema le comento que Guillermo del Toro hace un llamado a rescatar el cine antiguo esto allá en Toronto El director mexicano hizo un llamado en redes sociales desde Toronto donde filma una nueva versión de Frankenstein para pedir a la alcaldesa Olivia Chow que intervenga para salvar la sala de cine independiente Review la sala la sala la más antigua la más antigua en funcionamiento en Toronto enfrenta cierre debido a un aumento del alquiler impuesto por los propietarios del edificio Del Toro expresó su disposición para colaborar en evitar que desaparezca este importante espacio cultural incitando a las autoridades locales a responder a la solicitud urgente de la comunidad para preservar la Review y hasta aquí la información muchísimas gracias por habernos acompañado recuerde quedarse con la televisión abierta a través del 10.1 saludamos a las personas que nos ven a través del 10.1 allá en Guamantla en Apisaco en Calpulalpan en Zacatelco y San Pablo del Monte y desde luego aquí en la capital Tlaxcalteca recuerde que tenemos una cita en punto de las 15 horas en la segunda emisión de Corazit Noticias gracias que tenga un excelente viernes